Muy buenos días chicas y chicos y bienvenidos al canal Ciencia de Ti Bueno, me voy a teñir de pelirroja y no va a ser ni con tinte químico ni con jena que sabéis que yo he utilizado jena hace años va a ser con mascarillas de color los que me seguís hace años habíais visto que yo había utilizado jena en el pelo me quedaba súper bonito el color y yo tenía como mono de volver pero claro, como la jena cuesta tanto de quitarse digo, mejor voy a probar con mascarillas low cost y si no me acaba de gustar este color voy a probar otras de mejor calidad y así me quito el mono de ser pelirroja pero sin tener que alterar mi pelo porque ya lo tengo hasta aquí natural y me da cosa pues quitar todos estos años de esfuerzo a la basura Bueno, no me enrollo mucho llevo el color hasta aquí castaño lo llevo sucio porque me lo voy a lavar ahora para el experimento y luego de aquí para acá lo que llevo es jena antigua mezclada con tintes antiguos que eran como castaño-ceniza entonces el color está como castaño claro vamos a decir entonces entiendo que por aquí que está más poroso y más claro va a coger el color más intenso ¿Cuáles tonos he cogido? he cogido un mix porque es que no sabía el rojo me parecía demasiado rojo el naranja demasiado naranja entonces he cogido los dos luego he cogido un chocolate porque a mí me gusta el pelo oscuro no claro y como pienso que si me va a quedar corto porque son 60 ml cada uno solo he cogido otro de color cobre no sé si mezclarlos con acondicionador he comprado un acondicionador que me gusta por si acaso y es que no sé lo que voy a hacer pero os contaré a posteriori he comprado este bueno esto ya lo tenía en casa he comprado este pincel para aplicarlo mejor aunque cada uno de los botecitos de Mercadona lleva unos guantes esto nada, te lavas el pelo y cuando está húmedo te aplicas todo lo dejas actuar unos 5 minutos y luego pues te lo enjuagas como es mascarilla pues no te estropea el pelo simplemente te aplica color y es totalmente temporal luego se va con los lavados y te quedas exactamente igual que estabas antes hay otros tonos, negro violín y rubio pero yo quería tonos pelirrojos así que nada, me voy a la ducha a hacer el experimento y después os enseño los resultados este es el antes para que quede claro y este es el resultado bueno, se nota un montón yo creo al final he utilizado estos tonos he utilizado uno de cobre uno de rojo y uno de chocolate me ha sobrado uno de cobre que es este que lo voy a utilizar para otro día y añadí a la mezcla una nuez de acondicionador impresiones a ver, la parte de pelo natural la tiñe bastante menos además le di una enjabonada de champú porque yo tengo el pelo muy graso y yo lo que es quitarme con agua la mascarilla y ya está ni de coña no me ha gustado la textura que ha dejado del pelo es como que no... parece que no se haya aclarado bien o... no sé no parece del todo limpio no me ha gustado entonces supongo que a la siguiente enjabonada estará más bonito el pelo el color la verdad es que me gusta es tipo caoba ¿no? aunque no sé si está un poco húmedo aún pero este es un poco el tono que estaba buscando como un pelirrojo oscuro caoba y lo que me gusta mucho de este tipo de producto es que... es lo que os he dicho antes que puedes regresar a tu color natural entonces es que tenía mucho mono de verme pelirroja también hay otras mascarillas de color os voy a dejar un link en la cajita de información y os va a llevar a un listado de mascarillas de Amazon todo de este tipo para pelirrojas porque estos son calidad normal y las que os voy a poner son de un poquito más calidad y tenéis además más tonos para elegir podéis hacer mezclas también entonces por si queréis probar nuevas mascarillas por ejemplo había unas que son de la marca NIRVEL que no te dejan el pelo tan pastosete como estas y las veo muy buena opción os lo voy a echar por detrás una cosa que me gusta mucho del pelirrojo es que destaca mucho el verde de los ojos porque el verde y el rojo son opuestos y entonces es como lo ideal para destacar el verde quiero decir una cosa enfócate y es que esto mancha mucho es verdad que no es una mancha que es para siempre en la ropa o en la toalla es una mancha que se va a ir con los lavados pero por ejemplo a mi me ha estresado cuando ha caído sobre la cerámica del baño y no se iba y he tenido que coger una esponja una esparada ¿cómo se dice? un estropajo y lejía y darle es verdad que con lejía nada la primera pasada se ha ido pero es verdad que quiero avisaroslo porque a mi me ha supuesto un estrés que guay me gusta volver a ser pelirroja aunque sea temporalmente no se cuantos lavados me va a durar pone aquí de 3 a 5 cuando lo sepa os lo dejaré en la cajita de información y también os lo avisaré por mi instagram para que lo veáis por cierto si os interesa el tema de teñiros de forma natural con jena si vais a ser ya pelirrojas para siempre os voy a dejar también la lista de reproducción de mi canal de los vídeos sobre jena y así los podéis ver en marto que por cierto tenía un disco duro una memoria externa donde tenía ahí un montón de cosas grabadas para enseñaros y se me cayó al suelo y tengo que llevar la memoria externa a que me lo reparen porque tengo ahí de cosas que digo esto lo tengo que recuperar bueno y con esta trencita me despido de vosotras os recuerdo que tenéis ya publicado en amazon ilustrado por mi mi libro sobre como superé mi depresión definitivamente y aprendí a ser feliz por si estáis pasando algún mal momento o conocéis a alguien que lo esté pasando mal para darle un regalo que le va a gustar mucho se lee enseguida y ayuda mucho un beso gigante y nos vemos en el siguiente vídeo adiós y 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